Ya son cerca de 25.000 las personas que han visitado el sitio www.serviorm.cl y solo con sus datos personales han elegido la fecha y el lugar de atención de entre 41 locales disponibles en la región metropolitana para postular al nuevo subsidio habitacional para la clase media que se extendió hasta el 22 de julio. Este nuevo sistema ha evitado las largas filas en las oficinas de Servio y ha permitido que cerca de 1.200 personas sean atendidas diariamente solo en la oficina central. Es una gran satisfacción, fue un muy buen trabajo que se hizo especialmente en la subdirección de operaciones habitacionales. Esto demuestra que la planificación bien hecha y con tiempo logra resultados super buenos. La gente ahora está agradeciendo, está esperando muy poco tiempo, está llegando ordenadamente. Pero los más felices son los miles de postulantes que han llegado a las oficinas y en un promedio de una hora han realizado todos sus trámites. Una hora, comparado con el año pasado que estuve casi todo el día esperando, hoy día este año fue excelente, esta es la tercera vez que posturo. Ojalá que salga, ojalá que nos vaya bien. Es por internet, es súper rápido en realidad. ¿Cuándo pediste tu hora? La semana pasada, y ahí se dio para hoy día. ¿Sí? ¿Te quiste todos tus papeles? Sí, está todo listo ya. Bien, súper bien. Todo rápido. Pidí la hora el viernes y hoy día que sea el miércoles, y el viernes vine a escribirme. ¿Contento? Sí, esperando septiembre va a ver las postulaciones. De postulaciones, nosotros esperamos llegar a un número cercano a las 25.000 personas o familias en la línea postulada, para un total de 8.000 subsidios a otorgar. Los resultados se darán a conocer durante la primera semana de septiembre en el sitio www.minfu.cl. Estos subsidios están orientados a viviendas que van desde 600 hasta 2.000 UF, con un monto que varía entre las 500 y 100 UF, dependiendo de su valor. Durante este año se asignarán 30.000 subsidios por más de 175.000 millones de pesos.